Y hace más de un mes que no te miro y me siento deprimido Quiero volverte a ver La última vez que nos miramos Decidimos separarnos, creo no se va a poder Te invito a tomarnos un café, hoy a las cinco Ya estoy pegando de brincos, de emoción te quiero ver Para decirte que te amo, que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios, hasta tus reclamos Sin ti no soy nadie, me siento un ser a mi izquierda Si no te tengo conmigo Mi vida es caer de cabeza, jamás regresa Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Te invito a tomarnos un café, hoy a las cinco Ya estoy pegando de brincos, de emoción te quiero ver Para decirte que te amo, que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios, que me hacen falta tus labios, hasta tus reclamos Sin ti no soy nadie Me siento un ser a mi izquierda Mi vida es caer de cabeza, por favor regresa Mi amor te lo pido 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 Gracias.